Las autoridades de la Municipalidad de Cartagena y de la Empresa de Ceremia de Obras Públicas de la Región de Valparaíso iniciaron gestiones para lograr concretar la pavimentación del camino a El Turco y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. La primera etapa es una mesa de trabajo integrada de más por ejecutivos de la empresa minera Migrin, quienes podrían aportar con financiamiento para concretar esta obra. Mejorar las condiciones de vida y conectividad de los habitantes de El Turco es el propósito de esta iniciativa que se inicia con una reunión tripartita en la que se analizó en profundidad esta propuesta, que no sólo permitirá mejorar la calidad de vida de sus vecinos, sino también mejorará el tránsito especialmente de camiones y maquinaria de la minera Migrin, quienes son los que bajo las actuales condiciones generan los mayores perjuicios a la vía. Lo que estamos planteando es hacer un trabajo en conjunto para mejorar las condiciones de conectividad de esa localidad, porque sabemos que efectivamente las condiciones del camino se han visto afectadas normalmente por el paso de camiones, etc. Y es por eso que queremos trabajar en una solución que permita lograr justamente un mayor bienestar para los habitantes que viven en esa localidad del Turco. Quienes más utilizan el camino es precisamente esta minera, y por eso es que es importante que ellos también podamos conocer de qué manera ellos van a aportar a este proyecto o hasta cuánto pueden aportar a este proyecto para poder mejorar tanto las condiciones de los vecinos y también mejorar el acceso a estos camiones que producen un daño y que eso es claro, y eso lo sabemos perfectamente. Así que es muy importante esta inversión que se va a poder realizar en el camino del Turco y es importante también sacar las conclusiones con respecto a mesas de trabajo.